El cine es considerado como el séptimo arte y en la vida moderna se le conoce como filme El cine cuenta y narra historias o acontecimientos que pueden ser basados en la ficción o en la vida real como en este caso la historia de un pelotero que sale de República Dominicana hacia los Estados Unidos persiguiendo el sueño de llegar a las grandes ligas Ahora vamos con Marcela para que nos cuente los detalles Adelante Marcela Gracias Vero Y si amigos ya estamos otra vez aquí presentándoles por parte del Planeta y ahora con Verónica las mejores opciones de cine y entretenimiento para nosotros los latinos que vivimos en Nueva Inglaterra Y hoy les voy a platicar de Sugar un filme que ya se está presentando en las salas cinematográficas de Boston Sugar trata sobre el sueño americano que tienen muchísimos peloteros en la República Dominicana Ese sueño de llegar a formar parte de un equipo de las grandes ligas en Estados Unidos Sugar narra la historia de Miguel Santos un béisbolista apodado Sugar o Azúcar Miguel es un pitcher proveniente de San Pedro de Macorís en la República Dominicana Ese país que ha sido cuna de muchísimos béisbolistas que han triunfado en las ligas mayores de este país como David Ortiz o Pedro Martínez Sugar anhela consacar a su familia de la pobreza y eso es lo que lo lleva a inscribirse apenas con 16 años en una academia de béisbol en República Dominicana Espero que logre decirte para los Estados Espera, mi amor, no hay nadie mejor que yo Ok, entonces, ¿qué tal? Yo sé que vas a llegar Ahora sí estamos hablando Finalmente, a los 19 años le ofrecen un puesto en un equipo de Iowa en las ligas menores No cervezas en la casa No chicas en la cama Ya le he enseñado en esa Ok ¿Qué tal? Eh, frescos, por favor Ok, ¿cuál es el siguiente? Frescos La película sigue de cerca las experiencias de Sugar Al llegar a un país muy diferente al suyo Y con un idioma diferente Como pitcher, Sugar se entrega ciegamente al juego Y cuando resulta lesionado se ve perdido en un país muy ajeno al suyo Y sin familia Ahí es cuando realmente empieza a cuestionarse el sueño de toda su vida Si no play baseball, ¿qué harás lo que harás? I like history, so maybe I'll go to grad school Maybe teach someday ¿Te harás estudiado en la universidad? I went to Stanford I studied history and baseball What about you man, did you go to school back in the DR? Yes, a little Except for daddy High school A little high school But I signed when I had a 16th year Hey Brad, we're up for BP, let's go Los directores de esta película, Ryan Fleck y Anna Bowden Quisieron contar la historia un poco convencional de un inmigrante como lo somos todos nosotros Y que venimos a este país persiguiendo un sueño Sugar es interpretado por el dominicano Algenis Pérez Soto Algenis ahorita vive aquí en Massachusetts en la ciudad de Salem Además, él mismo vivió en carne propia lo que cuenta la historia Pues hace algunos años él también tenía ese sueño de Sugar De convertirse en beisbolista de las grandes ligas La película fue muy bien recibida en República Dominicana Y al estreno asistieron los peloteros Sammy Sosa, David Ortiz y Pedro Martínez Y ellos quedaron impresionados con el realismo que los directores lograron plasmar en la película No deje de visitar tuboston.com en donde le presentamos una entrevista exclusiva con los directores de Sugar También busque su copia del Planeta todos los viernes y lea Cine Boston La sección donde le presentamos en español las últimas novedades, noticias, cartelera cinematográfica y muchas cosas más Para que usted y su familia sigan apreciando lo mejor del séptimo arte en voz Gracias Marcela Amigos recuerden que tenemos que apoyar el cine latino Que también es una forma de mantener nuestro idioma Recuerde sintonizarnos todos los sábados a las 9.30 de la mañana Por Telemundo y por internet en oraleconveronica.com Hasta pronto